Esta es la música que suena por estos lares, aguas cantarinas acompañadas por el trinar de los pájaros. Cuentan que el sacerdote salesiano, padre Luis María Pinto, a golpe de machete, junto a varios campesinos, abrió en este sector una trocha o manga hacia la sierra, a inicios del siglo XX. De ahí el nombre de la manga del cura. Aquí conviven comunidades como Paraíso, Santa María y Santa Teresa, que acogen a ciudadanos de distintas partes del país. La historia y la naturaleza han dado identidad a esta meseta, que separa las aguas del río Peripa y del río Daule, y se encuentra en Manaví, al límite con guayas. La cultura montuvia de manga del cura es uno de sus mayores atractivos. La alegría y la calidez de la gente, junto a sus encantos naturales y su gastronomía, han hecho de la manga del cura un lugar hermoso del litoral ecuatoriano. Aquí, por ejemplo, se encuentra una de las más imponentes fuentes de agua del país, y las hermosas cascadas, el Salto del Armadillo y el Salto del Pintado. Hasta aquí llegó el presidente de la República, Rafael Correa, hace pocos días, para disfrutar de la naturaleza y de la hospitalidad de su gente. ¡Viva el presidente! La historia es lo primero aquí que se ha visto, en este paraíso. Que venga el señor presidente a visitar la zona como estamos acá viviendo. El canto del montuvio, que entona dulce el río, hombre fuerte y bravío, de grande corazón. Primer presidente que tenemos el honor de recibirlo aquí en este pueblo. El recorrido continuó en el poblado Santa María. Aquí, el afecto, la alegría y la música, también acompañaron al jefe de Estado en un almuerzo popular. Todos a sacar adelante la manga del cura, y tienen muchísimo para ofrecer al Ecuador y al mundo. Así que aprovechar esas bellezas naturales. Otro hermoso rincón del Ecuador, que hospedó al presidente Rafael Correa. Siempre recíproco al cariño del pueblo que le abre sus brazos.